Hemos aprobado el proyecto de ley que modifica el decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones respecto a la expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país o que se hayan comportado no al margen de la ley. ¿Por qué? Ustedes saben que nosotros estamos batallando intensamente por lograr la seguridad ciudadana. Tenemos una inseguridad que preocupa a la población, especialmente en Lima, Callao, Trujillo y otros lugares del país. Dice, serán expulsados los extranjeros que estén en cursos en los siguientes supuestos. Son varios supuestos, pero dentro de los que nosotros hemos agregado está la expulsión por contravenir a las disposiciones sanitarias. O sea, todo extranjero que se encuentre en el Perú tiene que cumplir con las disposiciones sanitarias, como son, por ejemplo, las vacunas. En nuestro medio, las tres vacunas. Eso es exigible, no solamente, por supuesto, para extranjeros, sino también para nacionales. Hemos podido ver que en la cuarta ola hemos tenido muchas personas que han fallecido, algo más de mil ochocientos, y son precisamente las personas que no se han vacunado o que no tienen sus dosis completas de vacunación. Por lo tanto, seguimos reclamando a nuestros con nacionales para que se vacunen, a los que tienen hijos, para que autoricen, para que sus hijos menores sean vacunados. Porque si no se vacunan, ellos están atentando contra la salud y contra la vida de sus hijos y de sus parientes en general. También pueden ser deportados, por supuesto, expulsados del país los extranjeros que no tengan su respectivo documento de identidad. ¡Gracias!